Música Llevo aproximadamente una hora conduciendo el 918 Spyder He empezado a conducirlo por las autobahn alemanas y la verdad es que ha sido una pasada Desde luego no he podido grabar vídeo mientras iba a 240, 260, incluso a 270 km por hora Pero ahora estoy por Holanda y como aquí la velocidad máxima permitida son 100 km por hora Y realmente hay muy poquitos coches a nuestro alrededor, puedo hacer este vídeo El coche que llevo es uno de los 5 prototipos que fabricó Porsche antes de empezar con la producción en serie Con lo cual me han dicho que esta unidad que llevo concretamente puede estar valorada en unos 2 millones de euros No me estoy poniendo demasiado nervioso porque ya tengo para ponerme nervioso lo que vais a ir ahora A ver si se puede oír como acelera porque tampoco quiero que me pille uno de los mil radares que hay aproximadamente en este país Bueno, ya nos hemos puesto a 170, que no se enteren las autoridades de Holanda Vamos a frenar un poquito y lo volvemos a escuchar, ya que podemos Estoy viendo bajar el alerón ahí atrás, como mola A ver, otra vez No está mal, ¿verdad? No está mal, ya que no está mal, ya que no está mal